bienvenidos a un nuevo vídeo de otmar yo soy wow alex este es el nuevo gameplay número 4 vamos a tocar para jugar una z sigue el gameplay número 4 jugar vamos a pasarlo a ver qué tal nos va quitamos eso primero continuar si reiniciamos el nivel la z la z a ver vamos a ver saltamos y loco a un lado luego para el otro vale hay que presionar la pantalla para pegar es lo nuevo que tenemos y hay que arrastrar la pantalla para los lados así papá papá dice que quiero tengo 554 me recomiendo usar la espada bien tenemos una espada nos marca y arriba tachita pegamos más bajamos más vida con la la espada muy bien vamos 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 de una vez de aquí saltamos el punto de control hoy hay que hay que hay que hacemos vamos 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 rápido salta un oveja otro punto de control casi ah bueno no llegamos por la moneda ya ya llegamos que es ahí a los las misiones secretas los niveles ocultos vamos a agarrar todas las monedas a no hay que subir antes de que nos aplaste vamos falta es un bonus salta para el otro lado rápido corregio ya no pudo por las típulos monedas esas vamos no 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 por recor bout the match corre 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 roses vamos vamos soy un producto y un pro como los vamos 2 vamos qué haces tío y corre como vamos te puedo como no no quiere volver a intentarlo si vamos una vez más una vez más vamos rápido 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 no me quedo me quedo con las ganas de pasarme esto no me quedo con las ganas vamos 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 si puedo si puedo soy un proceso ya sabemos cómo saltas altas altamente de ahí dejar la monedita se espera tranquilo despacio vamos ahí con control a mejor vamos de una vez saltamos saltamos no ajá aunque fue papá papá hoy rápido rápido vamos a estar exactamente y llegamos con la diosa bien excelente nos salvamos otra set y está hacia abajo o corre 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 o casi aquí saltamos hacia la pared luego así hoy bueno cuidado llegamos y llegamos punto de control genial pao es un una palanca para abrir la compuerta esta saltemos saltemos cuidado llegamos ahí y otro escudo bien cuidado con esas abejas son cuidado 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 tío no tenemos un corazón nada más protección de los dioses protección de los dioses protección de los dioses oh que es eso nos están espiando allá detrás oh se escondió oh salta 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 cuidado 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 ahí está punto de control vamos hacia arriba hay un hongo uh ah no hacia abajo no bueno agarramos todas las moneditas genial nos sirve me sirve excelente serie de otmar si te está gustando esta serie de otmar no olvides dejar tu like y suscribirte al canal y comentar y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo suba un video y luego hacia donde aunque pero esperemos de que baje las sierras y saltamos ahora no había estado arriba de la plataforma pero me caí por culpa de las sierras bueno vamos rapiditamente otra vez agua no lo vi no lo vi no no que vimos directamente vamos 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 si se puede decir puede muere 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 nos pescamos de aquí de la pared fue yoga ah no 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 que manqueada más manqueada vamos vamos longuito salta no puede ser vamos otra vez esta es la buena esta es la buena vamos 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 no no era la buena vamos nos y no pues que Hawk aquí y la nos que es dos setas cuidado matar 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 las setas y nos brincamos ahí como quieres sin apretar el botón o no bien cuidado corre 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 por fin llegamos con tres monedas de oro y encuentro tres monedas secretas y si les encontramos las tres monedas secretas y él completa el mundo de sueño el mundo de sueño también lo hicimos genial bueno amigos eso ha sido todo mit guard de otmar si quieres ver la quinta parte deja tu like en esta de la cuarta parte deja tu like gracias por apoyarme ya somos casi 80 suscriptores gracias por apoyarme y pues nos vemos hasta el siguiente vídeo yo soy wow alex y este juego es otmar